¡Suscríbete al canal! Así que, quítense sus cosas chicas, lo siento, tenía que hacerlo, tenía que hacerlo, vamos a ver a las chicas de la Watch, ahorita estuvimos viendo a las chicas de Nuevo León y vamos a ver, vamos a hacer comparación, vamos a hacer la comparación, ¿quién va a ganar? Yo doy por las de Chihuahua, la verdad es que sí, mira nomás, mira nomás, ¿qué tenemos? Ok, excelente, ¿qué más quieres? ¿qué más quieres mi Alex? ¿qué más quieres? Pues bueno, estaba haciendo el reportaje de color que el día de hoy es acerca de las chicas de voleibol, ya estuvimos haciendo el reportaje acerca de las chicas de voleibol, pero no de playa, hicimos las medidas y pues bueno, salieron ahí más o menos, creo que las de chicas de voleibol tienen mucho más cuerpo, Muy, muy, muy bonito, la verdad, mira nomás, ¿cómo te llamas, amiga? Miriam. Miriam, ¿y tú? Laura. Laura, ok, vamos a hacer las medidas de Miriam en este momento, vamos a ver la pancita, a ver cuánto tiene. Tenemos 67, 67 señor, a ver piernita, ¿cuál es la que tienes más? ¿cuál es la que sientes que tienes más? Ok, vamos a darle a esa. ¿Cómo sufro? ¿Cómo sufro? Dios mío santo de la vida, ¿cómo sufro? Ok, tenemos 52, excelente, vamos con esta chica, a ver, vamos a ver, vamos a medirle su pancita. ¿Cómo sufro? ¿Cómo sufro? Tenemos 68, hoy ya me siento cohibido entre dos chicas, eh, ya me siento muy cohibido, es en serio, me cohiben chicas, mande, es menos, a ver, ¿cuál tienes más chica? ¿cuál tienes más? Ok. Creo que estoy un poco nervioso, me ponen nervioso, amiga. Tenemos 57 señor, y esta chica sí me pone muy nerviosa, las de ahorita no me pusieron tanto, eh. No, es en serio, es en serio, se los juro. Oye, pues aquí les pedimos el reportaje, esperemos que les vaya de lo mejor, excelentemente perfecto, vamos a ganar. Ahí estaremos jugando por el bronce y trayéndolo aquí para la universidad y para todos los chihuahuenses. Sí, apóyennos por favor, por el bronce, vamos. Ok, saluden a la cámara que les pedimos, bye bye. ¡Vamos, vámonos por favor! ¡Vamos, vámonos por favor! ¡Vamos, vámonos por favor! ¡Bien! ¡Bien! ¿A quién le agradeces? Vemos que tienes mucha porra y por ahí vemos a un niño gritando que es tuyo, ¿familia? Es mi hermano. ¿Es tu hermano? Sí. ¿De tener ese apoyo? Le doy muchas gracias a Dios, la verdad. ¿Fue difícil el camino de llegar hasta este momento? Sí, sí nos costó mucho, pero gracias a Dios lo logramos. Muchas felicidades. Gracias. Mi nombre es Daniel Carrillo Angulo. Daniel, ¿qué sientes de haber llegado ya a la final de esta universidad? Pues muy feliz, contento de todo el trabajo que hemos estado haciendo para esta competencia. Y pues todavía no se acaba, todavía falta una pelea más, que es yo creo la más importante. ¿Cómo te sientes a este momento antes de iniciar esta batalla? Pues muy bien, con mucho entusiasmo y con toda la adrenalina. ¿Platicanos de qué universidad vienes? Vengo de la Universidad Autónoma de Baja California, Los Cimarrones. De Los Cimarrones. ¿Cómo está el apoyo de Los Cimarrones? ¿Cómo ha sido el apoyo hasta este momento? Pues muy bien, me han tratado excelentemente ya que yo venía de una competencia internacional, entonces hubo contactos ahí, comunicación para poder acudir aquí a la universidad. ¿Cómo te sientes antes de la final? ¿Estás nervioso? ¿Estás concentrado? Pues estoy concentrado y a la vez nervioso, yo no creo que haya ningún atleta que no se sienta nervioso antes de una competencia, pero estamos listos. ¿Tu opinión sobre tu próximo oponente? Es un gran amigo, de hecho, de Selección Nacional, de la Autónoma de Nuevo León. Ya nos hemos enfrentado en varias ocasiones, pero es un competidor muy fuerte y pues vamos a tener que estar atentos ahí. Bueno, pues, ¿qué sería de esta universidad nacional si no un lugar en el cual los jóvenes pudieran venir a comprarse sus respectivos souvenirs? Mi nombre es Yasmín Samble. Hola, soy Nicole. Y en la cámara Raúl Ramírez y nos encontramos, como ya les mencioné, en el pabellón comercial en esta Universidad Nacional Chihuahua 2010 con los muchachos del staff. A ver, cuéntenme, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, pues aquí dándole al trabajo. A ver, platíquenos, ¿cuál de estos productos es el que más se vende? Bueno, de los que tenemos ahorita están saliendo mucho los llaveros, que son como esta, y los colegios para celular. El llavero está a 35 pesos y el colegio para celular está a 30. Muy bien. Y bueno, son precios muy, muy accesibles. Díganos una cosa, o sea, por ejemplo, los jerseys, ¿en qué tallas, cómo los tienen? Los jerseys ahorita los tenemos en unitalla. Son unitalla y son unisex. Ahorita estamos manejando un precio de 300 pesos en general. Sí. Precios bien accesibles. A ver, cuéntenos, nunca falta el típico regateador en este tipo de eventos. ¿Cuál es la oferta más loca que les han hecho? Pues, no sé, a lo mejor dos jerseys por 150 o 200 pesos. ¿No les han dicho así como que, por ejemplo, los de la UNAM o los Tigres de Monterrey? No, pues sabes que yo te doy mi playera del Monterrey, que también queda de recuerdo, te la cambio por un jersey o por una gorra. Aún los estamos esperando. Ah, no se crean, no, no, para nada, aún no. Y han recibido a todos los... Ah, miren, vamos acá con el compañero que está aquí. Eso es a lo que yo le llamo desquitar el sueldo. Miren lo que diría Rocío si estuviera aquí. A ver, cuéntanos, ¿cómo has visto tú aquí las ventas? No, pues sí, son lo que estamos esperando. Sí son altas, aquí todo el conglomerado estudiantil, pues sí, sí está participando con todo este proyecto que se hizo aquí en relación a las ventas. Y pues sí, pues muy agradecido con ellos que están respondiendo. Muy bien, por último, pues aventémonos nuestro comercial, compañeros. Díganos qué esperan, qué quieren, a qué hora pueden venir. Bueno, tenemos una horita de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Pues los esperamos a todos a que pasen y se lleven un souvenir de recuerdo. Entonces, están aquí todos los días hasta las 7 de la tarde, me dicen, para que vengan, se lleven su gorra, su pin, sus pulseras. Ya saben todo lo que quieran tener para el recuerdo de esta Universidad Nacional Chihuahua 2010. Bueno, pues continuamos con este recorrido por el pabellón comercial y nos encontramos ahora con el señor Carlos Rivas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Miguel. Estábamos viendo que la universidad se preocupó por cada uno de los detalles y pues Axtel no es la excepción. Díganos, ¿qué es lo que ustedes están promoviendo? Estamos promoviendo sobre todo los servicios que Axtel está ofreciendo a toda la población, ¿verdad? En todo México, para que nos conozcan y se den cuenta del tipo de servicio que ofrecemos de telefonía, internet también sobre todo. Y pues estar aquí, sobre todo en la universidad, ¿verdad? En las Olimpiadas, para dar el servicio a los compañeros que vienen de fuera y decirles que tenemos un aparato telefónico aquí, el cual pueden hacer todas sus llamadas a donde gusten, ¿verdad? Sin ningún costo, por supuesto. Y también conectarse a nuestra red de internet, ¿sí? Que tenemos, traen aquí su laptop y se conectan fácilmente a una velocidad excelente. Entonces, ¿quiere decir que Axtel se puso guapo para que los jóvenes pudieran estar en contacto con sus familias? ¿Cuál les ha sido así como que, ya que usted está aquí, alguna llamada de las más extrañas que usted ha visto? Bueno, pues aquí han hablado a cualquier parte, ¿verdad? Y pues uno como que no las quiere escuchar. Realmente, mejor les lo dejamos tantito, que sean un poquito más privadas. Pero, pues sobre todo, que ofrecen servicio. Lo que queremos es que nos conozcan, que se den cuenta que pues estamos para ofrecerles un servicio y un buen servicio. ¿Y qué es la opinión que han tenido los jóvenes con este servicio? Pues, pues sobre todo, que no tengan ninguna limitación en cuanto a comunicación, ¿verdad? En cuanto a internet o a largas distancias, etc. Los servicios que ofrecemos son muy competitivos realmente y pues queremos dar la mejor calidad posible. Sabemos que, pues como usted dice, vienen de distinto.